No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente, ayuda a la gente Y por lo que quieras, lucha y sé paciente Lleva poca carga, a nada te aferres Porque en este mundo, nada es para siempre Búscate una estrella, que sea tu guía No oieras a nadie, reparte alegría Celebra la vida, celebra la vida Que nada se guarda, que todo te brinda Celebra la vida, celebra la vida Segundo a segundo Y todos los días Y si alguien te engaña al decirte quiero Pon más leña al fuego y empieza de nuevo No dejes que caigan tus sueños al suelo Que mientras más amas, más cerca está el cielo Grita contra el odio, contra la mentira Que la guerra es muerte y la paz es vida Celebra la vida, celebra la vida Que nada se guarda, que todo te brinda Celebra la vida, celebra la vida Segundo a segundo ¡Bueno! No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel Y la voz de un ángel dijo que rediga Celebra la vida, celebra la vida Y deja en la tierra tu mejor semilla Celebra la vida, celebra la vida Que es mucho más bella Cuando tú me miras Celebra la vida, celebra la vida Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy Y no sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que es del tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos Odiarnos Odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Es mi reloj Es mi reloj Es mi reloj Es mi reloj Aquí estamos solos Si lleguemos a amarnos Si lleguemos a amarnos Odiarnos Yo no sé mañana 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 Quién va a estar aquí Esta vida es igual que un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr No tratemos de correr No tratemos de correr antes de andar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad No tratemos de correr antes de llegar No lo sé No, yo no sé Mañana Yo no sé No lo sé Mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí